Ahorita que estoy jugando partidas competitivos, a veces voy a estar más concentrado en la partida y en ese sentido ustedes me tienen que ayudar los que van a ser futuros moderadores si es que van a ser, si es que se ganan y los moderadores tienen que ayudarme a responder preguntas si es que hay bastante gente y esas cosas. Más o menos ya me entienden, pero bueno. Yo voy a llevar loco Stun y Senteclocke. Entonces yo no ayudo por nada. No seas mentira soy un turno, no seas mentiroso. Ellos tienen un hardpoint no. Chucha, pues esta wea tenemos que ganar la ley, loco. Eh, gracias Andrés, gracias por suscribirte al canal. Sabes que le hagan hacer, loco. No, loco toditos vamos por aquí, yo voy. Y que trabajo, no te fue. Uno más, uno más arriba, arriba, arriba. Se fue por la derecha. Se fue, se fue. Tocado, tocado verde, tocado verde, tocado verde, tocado verde, tocado verde, tocado verde. Usa Red Silent uno de ellos, loco. Tocadísimo verde. Ah, por verde. medio 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 en roto uno uno roto roto si no me equivoco loco avanza si quieres avanza por toda la derecha hacia mí avanza por toda la los dos que están ahí avancen por toda la derecha hacia mí no en serio me mate loco cuidado a mí viendo viendo y lo viste lo viste yo estoy en izquierda loco izquierda en la izquierda green son los dos ahí cual hacen dos lejos me mato tiene m8 a la izquierda el izquierdo guau loco se fue por medio uno por medio uno por medio no te bruto disparate jon bueno jon es muerto que hubo trae tienes otro por ahí tienes otro por ahí está otro metido adentro está otro metido adentro jon en la derecha no lo van a venir por el medio loco no lo van a venir por el medio loco ya vayanse vayanse ustedes loco vayanse todo ahí ustedes yo tengo 1000 loco hay una aquí buena luz avance poco a poco poco a poco no avance tan dispersado loco tocadísimo nuestra base loco 2-2 atrás 2-2 atrás 2-2 atrás 2-2 de nuestra base 2-2 se van 2-3 por verde la van a sacar por verde la van a sacar por ahí la van a sacar avanza tu primero no se fueron a 1000 creo loco se fueron a 1000 tomo el tomo el tomo el no 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 está ahí está ahí matalo no estaba guay estaba guay estaba guay hablen en serio muchachos no se junten tan así tan feo este fue por la izquierda no lo pensé que pensé que no joan era el saltito con todo es que lo que lo veas no no lo puede no lo toque nada loco no lo toque nada loco no lo vi loco es que no lo vi loco vamos 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 2 tocaísimo atrás 2 loco hablen en serio no se junten así tan feo loco tienen un poco separado che puto carro loco que verde loco va uno por verde no dispare joan va uno por verde arriba 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 no hay nadie muerto dos son dos son dos son dos en medio subió 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 los agriches arriba el resto muerto el resto en verde otro más atrás otros la chica va por el medio la va a sacar por el medio loco hablen en serio no me dejen solo executive en medio se fue por la izquierda loco no por eso yo les dije media en medio estoy defendiendo solo loco que verga loco les estoy diciendo bien uno por aca loco ustedes me dejan solito amigo tienes uno aqui John si la van a sacar saquenla por verde si la van a sacar saquenla por verde por donde la esta sacando por verde por la derecha todo derecha verde tienes hoy uno esta en one shot vamos buena anda ayuda rapido avanza yo con el avance yo les miro mid yo les miro mid el carro esta abajo de ustedes no se junten que hay el carro esta abajo de ustedes ya no importo importe ya ya esta ya esta a la derecha esta a la derecha John el del carro no no yo salia aca a la derecha muerto otro maja pusea 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 loco donde esta arriba en aire arriba en ventiladores en ventiladores voy por green se va a pulsar por verde esta arriba en ventiladores esta en ventiladores se va por tembla se va bueno y me regreso por detrás que maricon loco las se queda esta arriba esta arriba esta arriba se va a quedar solo el izquierda solo el izquierda al fondo se esta queda ese maricoso aguantalo, va a venir por roto, por abajo roto o por arriba roto? yo tengo abajo roto está arriba el ventilador tocaísimo loco, no le hiciste una buena roger ventiladores sigue Luffy, está cambiando el ventilador, tienes que sacar ese roger de ventiladores tienes que sacarle ese más, me regreso a la base contigo en ventilador no hay nadie en ventilador no hay nadie lo mataste, 3-3-2, 3-2, sacale no me la ye, loco, me la ye que guau, me la ye esta huevada lo había matado ese maricón, loco, me la ye esta huevada loco no sé Gamecore, se desfase el micrófono, no sé no, es el retraso del stream que hay eh, gracias Andres, gracias Andres por compartir el directo que, uy, me la ye feisimo loco vamos Hacho, vamos vamos vamos, así ganamos la tenemos que sacar por la derecha, loco mismo, así como ellos la sacaron por el verde, así mismo nosotros Ruyoan, tienes que aprovechar bastante ese arro si no, si no, si no, por eso estoy margando está robando ahí, está robando ahí está robando ahí uno está arriba roto no derecha, todo derecha, está con M8 campeando en la derecha dime que había uno arriba de roto, loco, no sé quién de ustedes nos tocó a uno arriba de roto, loco buena roja aparecí mid, van a venir por templo o por la policía una bala, loco, no, loco aguantale la mitad, uno aguanta en la mitad, uno aguanta en la mitad yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo bueno, ching, aguantale yo, aguantale yo puxo con el izquierdo, el izquierdo aguantale yo el tiro de river, el tiro de river, el tiro de river la voy a sacar por no estoy lleno, este me llegó a roto, subió roto, subió roto, subió roto no toca ahí, un puxé a más rato y yo a conmigo el único tipo, yo loco abajo roto, abajo roto, abajo roto abajo roto, y el templo, templo templo uno no te tiras con todo Luffy, si ya ves que me mataron a los dos, quedate nomás en la mitad atrás, atrás en la bandera, la vas a sacar por la izquierda por ventilador la vas a sacar por ventilador una bala, una bala, una bala, una bala ahí buena esa andate a ver John, andate a ver, yo voy contigo por tiempo Luffy esta en la mitad, loco muerto, muerto, muerto muerto, muerto yo no esta en la derecha izquierda, izquierda esta cambiando arriba de verde John esta cambiando arriba de verde no, por gusto disparate yo tengo ventilador ese man siempre se va a quedar ahí regresa a la base no, regresate a la base puede venir por atrás, no, ya no ya no, ya no lo mataste Chino va uno por derecha se va por ventilador ventilador, ventilador yo sabía que habían dos una bala, una bala una bala, una bala buena esa avancen los dos que están por la izquierda avancen juntos, no se regresen a la mitad los dos al mismo tiempo puse también tu y John, por verde yo puse por mi puse al mismo tiempo todos están al fondo, están al fondo lo viste Roger, lo viste, está al fondo otro más otro más está al fondo muerto loco, falta uno más y va a ser el último sacala por verde empuja hasta verde empuja hasta verde mira medio uno yo regreso la bandera ayúdalo 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 muerto, 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 sigue, sigue se estrelló el pendejo eso buena ya muchacho mata, la mata no, no tienes que ponerlo cerca de la está uno en templo templo se fue ya va a estar el mid mira mid que no salga por mid no la saque solo medio 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 por medio mira templo, mira templo regresate a la base uno que se regrese a la base regresate a la base porque va a venir por verde mira atrás no loco uno atrás, uno atrás, muerto muerto, muerto, muerto abajo, 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 abajo computadora, uno en el centro no, no se asoma muerto, muerto a la derecha muerto, muerto el verde tengo racha yo tengo la derecha aguantando la derecha uno por medio uno por medio creo que se fue por el verde creo que se fue por el verde no, 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 no yo lo vi por el medio, te lo juro templo, 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 templo tengo torreta, tengo torreta alguien que se ponga trophies no, 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 tírala todo atrás no, 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 no no, 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 no creo que hay mina tienen uno izquierda hay uno, izquierda hay uno izquierda hay uno una bala una bala una bala a la izquierda sigue a la izquierda se cayó buena eso le pongo un guardián de tu torreta eso, bueno yo dejan sacar a los de a fondo hay uno en el fondo yo estoy en verde loco, estoy solando en verde quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí quédate ahí, quédate ahí quédate ahí, quédate ahí yo tengo a mid, yo solito tengo a mid vayan a defender ustedes dos Luffy, sácala por mid si puedes loco ya voy pushando contigo mid van a ir por verde, van a ir por verde sácala por mid ya, avanza, avanza, avanza buena loco bien John, buenísima fuera muchachos a rachas loco a ver, se escucha como si soplaran y ahora soplaran ah, eso es el micrófono de mi hermano GameCore, que es el ventilador que tiene prendido él por eso se escucha eso y a ver, si quieres escuchar muy bien ah bueno, ese es yo el voz cuéntale si es el micro, es el micro GameCore es el micro de mi hermano entonces se le escucha el sonido de eso bueno, bien jugado muchachos